Muy buenas gente, pues han sido odyssey y seguimos en el legado de la hoja antigua, si no me equivoco se llama así A ver, el legado de la primera hoja, no de la hoja antigua, claro, yo soy un genio Bueno, en fin, vamos a hacer esta misión que es secundaria, pero es que molan bastante Y aunque sea secundaria, si no la haces, pues no puedes continuar con esta historia, así que realmente no es secundaria Aunque lo ponga Pero bueno, lo he dicho, que aquí las secundarias molan bastante, además de este DLC La anterior fue la hostia, ¿sabes? Es una pasada Bueno, lo he hecho, vamos a intentar no morir A ver, eso, en el vídeo anterior, que llevo casi 20 vídeos de... desde que empecé a grabar así de forma espontánea Grabé un vídeo así, de risas, y ya le dije, pues que va... no va tan mal, ¿sabes? Y llevo ya 20 vídeos así A ver, ¿qué pasa aquí? Si no vienes a solucionar mi problema, no me interesa Anda, la mistios que va con el águila Ah, Cassandra, has llegado, mira, aquí está... Otro paladín entra en liza Si no tenéis nada importante que hacer, sugiero que disolvamos la fiesta Por favor, estoy sano Palabra A ver Ese hombre está asustado, ¿a dónde lo lleváis? Eso a ti no te incumbe, mistios Hay que actuar al menor síntoma de enfermedad, a cualquier precio Tú debes de ser el magistrado a cargo de Potidea Háblame sobre la enfermedad Nos acabarán conociendo en todos lados Igual que a esta plaga repugnante Estos zopencos habrán muerto cuando encuentren la cura Me han dicho que hay una médica en la aldea La estamos buscando Pues como todos Esa malacas se fue a buscar ingredientes Hasta he enviado gente a por ella Si te sobra tiempo para estar aquí de charla ¿Por qué no ayudas? Eh, te relajas, eh Encontraré a la médica Bien, hazlo Nunca está cuando hace falta Si no la encuentras, no hace falta que te molestes en volver Eh, te relajas, colega, eh De momento no apago nada Tendré que hacer hueco en los carromatos para otro cadáver Vamos a dar en dos Tú sigue así Y tendré que buscar un hueco de tu tamaño en el carromato No me amenaces, mistios No sabes con quién te la estás jugando Pero bueno Tienes que sospechar al menos dónde puede estar la médica Esa malaca se fue hacia el bosque farfullando nombres de ingredientes O una plaga, o una aldea quemada Esto no es coincidencia ¡Claro que no es coincidencia! ¡Es una maldición! Voy a echar un vistazo Nos reuniremos aquí cuando acabes Vale En Macedonia hay un montón de bosques ¿En cuál puede estar la médica? En alguno al este de Potidea, siguiendo la costa He enviado a algunos hombres a por ella, pero no han regresado Aquí la máxima autoridad eres tú Tienes que saber algo más sobre esta enfermedad Solo sé que comenzó más o menos cuando ardió esa aldea Parece que sabes algo sobre los fuegos que la asolaron Yo no sé nada y no quiero tener nada que ver con eso Bueno Voy a buscar a tu médica Que sea rápido, mis dios Deja de meter presión, que bueno A ver ¿Qué me ha quedado voluntariamente? Mete presión Te jodas, macho Yo querría matar al tipo de la recompensa Porque es que me siguen dos Casi tres Pero yo es que no sé realmente cómo funciona El tema este de matar al de recompensa Antes le he matado y no ha ocurrido nada Imagino que es porque me han pillado mientras le mataba Ahora os aviso de una cosa Es que no le mato Ah, sí que le he matado Vale, vale Ya está Era por eso Antes he matado a un tío de la recompensa Pero como me han visto mientras le mataba No ha contado Ahora sí A ver, os aviso Durante este vídeo puede que haga cortes, ¿vale? Porque estoy ganando en un horario intempestivo Intempestivo Algo así Lo he dicho Estoy grabando en una hora que no suelo grabar nunca Jamás Nunca Y es por la mañana Básicamente Estoy grabando muy por la mañana No de madrugada Sino al revés Por la mañana De tarde Debo decir, a las doce y media Vale ¿Qué ha pasado aquí? Entonces Es una hora que no suelo grabar Nunca Jamás Entonces no sé qué pasará Si me interrumpirán O que pase igualmente Sí Pero bueno Se para y ya está Y luego se continúa A ver qué pasa aquí ¿Queréis morir? Pues vamos a morir hoy Tía, está un poco reventada Toda esta Quiero probar esto Mira, 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 mira ¡Pum! ¡Dios! ¿Pero qué cojones? Pero eso es la polla, tío Le tiras Una flecha Que hace crítico Sí o sí Y además explota ¿Pero qué cojones? Está loco Sus medidas parecen Un poco extremas Eso es verdad Pero Aunque comprendo Que se preocupe Por la aldea No debería hacerlo A costa de vidas inocentes Tenemos que volver A potidea Aún no, mis tíos Unos bandidos Me han robado Los ingredientes Los necesito Para salvar la aldea Vale Hay vidas inocentes En juego Recuperaré los ingredientes Como era de esperar Eres tan amable Como pareces Gracias por tu Ayuda, mis tíos Me encanta Trabajar no a ti Tendrás un plan Para salvar a los aldeanos Esta enfermedad Te consume lentamente Pero mi medicina Es la solución La aldea Cuenta conmigo Y ahora También cuenta contigo Vale Te traeré los ingredientes Ah Y yo volveré Corriendo a la aldea Para empezar a elaborar Una nueva remesa De medicina Nos vemos Nos vemos en potidea Vale Ve a tu barco Ese hay barco Vale Tengo que nadar un poco Bueno Que hace barco ahí En fin Igual escucháis De fondo El sonido Es que estoy Un poco sin sonido Destruye parco bandidos Vale Hostia ¿Dónde está Respondido Vamos a hacerlo Voy a pillar eso Venga Lo se hace en un momento Vamos para allá No se como era el tema De este De pelea No se como era el tema No se como era el tema Paso de abortantes No se como se usaban El fuego Y todo eso No me acuerdo Vamos para allá Otra vez Vamos 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 ¿Dónde está Un alteado para Apatar Es que Está para Apatar No sé cómo tirar fuego Toma Gastan miedo, miedo Las botas mejores Ok, sí, no sé cómo se usaba el fuego Pero bueno, el movimiento era bastante igual Vale Y hubo un vicio este juego, tío Pero un vicio, madre de Dios Este paso lo completo rápido Este paso me lo pulo en el momento Bueno Bien, vamos a entregar la misión, así bastante fácil A ver esas botas Estas botitas que he pillado 15% Es que me ha quitado daño, tío Y por un tubo además Nada, es que no me interesa Si me quita daño de combate Como que no Me ha quitado un montón de daño de combate Nos has envenenado ¿Cómo era de esperar? ¿Qué está pasando aquí? Cassandra, han envenenado el suministro de agua Esto es definitivamente cosa de la orden Mis dios Has regresado de una pieza Escúchame cuando te hablo Estás tratando de sabotearnos No lo niegues Magistrado Intenta relajarte La gente no ha dejado de morir A pesar de tu medicina Esa cura tuya es inútil Igual que tú Relaja Te sugiero algo de calma, magistrado La medicina de esta médica Solo ha empeorado la situación Como era de esperar Las culpas van para la médica Yo solo he intentado ayudar ¿Cómo va a entenderlo Alguien como tú Que mata los problemas En lugar de solucionarlos? Callaos los dos Uno de vosotros está detrás de esto Y pienso averiguar quién es Hostia Es que no lo sé, tío Que no lo sé Me cae mal El tipo este Pero que no sé Que elijo, tío Elijo al magistrado Que es un pesado Es curioso Es curioso que enviases A unos guardias A por la médica, magistrado Explícate Pero de qué estás hablando Yo no hice tal cosa Guardias Prendedla Pero que vais a prender Que no podéis, tío Vosotros mismos Vosotros mismos Si queréis morir Pues todo Os vais a morir Contra vos Vamos Ah, que al final Era el malo Esa no es la médica Se ha matado a la médica Si queréis morir Ahora viene también el pavo Tío Viene mi colega Me cago en la bruja Ahora con las gatas No, no, que haces eso, tío Está ahí, a muerte Buah, mata, tío Me he confiado, eh Como he muerto, tío Hostia Vaya muerte más tonta Te lo juro, eh Me estaba a punto de curar Pero ya me he manqueado Como un campeón En fin Joder, bache Ay, señor A ver si cargará esto, eh Vale Venga No, pues nada Voy a hacer lo mismo Que he hecho ahora, eh Parece que al final El magistrado es el malo, eh Vale Ahora cortará esto Relájate Son solo tres Ahora viene un montón de gente Está muerto ya Ahora viene un montón de gente No me quiere matar a mí, tío No me quiere matar a mí, tío Vale Aquí está mi colega Ahí se apunta la cista Por eso Lo dije, ¿no? Lo dije o no lo dije Bueno Vamos a seguir Pero seguramente me voy a entrar Lo Preferido Pero bueno A ver, qué mentira No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Espera, vamos a irnos dejando porque estamos yendo. Ah, no, mira, el civil le pega al tonto lado a este. Mira, le pegan al tipo este. Están pegándole. ¿Qué hace la pava esa con una semejante espada, tío? Ahora me querrán pegar a mí, ¿verdad? Si es que este juego ya me lo conozco, tío. Ahora, no me dejarán en paz hasta que me muera. Oh, me han dejado hablar. Impresionante. Como era de esperar, luchas de fábula. Su paranoia lo empujaba a cometer actos terribles. Otras mías, man, tío. Bueno, ya he vuelto. Última ya. Venga, vamos a seguir. No puedo hacer nada por la gente de aquí. Por su culpa ya no confían en mí. Espero verte pronto, portadora del águila. ¿Qué tal la investigación? Encontré esta nota. ¿Qué te parece? Aúllan mis lobos, gruñen mis cabalíes y conspiran mis cuervos. Todo por la sangre de la mancillada. Como era de esperar, vosotros me la traeréis. De modo que el cazador tiene poder sobre bestias que se odian a muerte. Qué bien. Otra preocupación. Ha sido la orden. Lo hicieron porque estábamos aquí, para descubrirnos. Padre estaba en lo cierto. Ya entiendo por qué vivimos en las sombras. ¿Por qué huimos? Esto es por mi culpa. Hemos hecho todo lo posible. Tenía que ser así. Gracias, Cassandra. Nos vemos de vuelta en el escondite. Hablaremos allí. Pues vale. Bien. Otra... Dos pistas. Sí, señor. Tengo que llevarle estas pistas a Natakas. Puede que él sepa qué significan. Espera, 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 espera. Que tengo pistas, colega. A ver. Tengo pistas del tío este. Campeón. Campeón. Campamento militar. Vale. Aristeas. A ver. ¿Dónde está eso? ¿Está por aquí? No. Este es Ramifías. Aristeas. Si aquí ha estado, tío. Si aquí ha estado, tío. El problema es que está súper lejos, tío. En fin, vamos a entregarle la misión esta. Y luego ya veremos. Y también tenía el... 4 de 5, tío. Tengo que hacer este tío. Tengo que matarlo como sea. Vamos a entregarle la misión. Y luego, si me da, investigo a ver dónde está el mímero ese. Vale. Por aquí. Has vuelto. ¿Qué has encontrado? Pistas. Puede que tú sepas qué hacer con ellas. Una, el cazador está esperando a que pase algo en el bosque. Dos, está rodeado de animales. Y tres, está cerca de un lago. Creo que sé dónde podría estar. Hay una grieta en un precipicio que conduce a un claro. Si está donde yo creo. Vamos. No puedo, aún no. Se trata del cazador. Llevamos años sufriendo por su culpa. Padre tiene que estar aquí para verlo morir. Lo encontraré. Y nos reuniremos contigo en el claro. Todavía no, tío. ¿Puedo darse al cazador en su claro y con sus condiciones? Necesito prepararme. Pues hazlo ya, Cassandra. Mi familia lleva demasiado tiempo esperando. Espera. 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 Aún no, eh. Aún no, por una razón. Y es que... La razón es que quiero ir aquí, tío, otra vez. A la caza del cazador. Otra misión, tú. Me cago en la puta. Vale. A ver si puedo ir rápidamente. A ver. Vamos para allá. Con suerte llegaremos enseguida. Bueno. Vamos. No, no empezáis, tío. No seáis pesados. Vamos. A ver si encuentro... A ver si encuentro... De una vez por todas al... Al jefecillo este. Aquí está. Está por aquí, eh. Está. Está por aquí, eh. Está por aquí, eh. Sea donde sea... Está por aquí. Vamos, 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 vamos. No escaparás. Tío. A ver. A ver si lo encuentro, tío. No deberías estar aquí. Qué ar. Y eso, tío. Pero bueno. A ver si lo encuentro, macho. Ese no es. Ese no es. No estaba, tío. A este le va a dar un golpe. Este es el jefecillo. Ah, me ha bloqueado. Joder, chaval. ¿Cuánto aguantas, tío? Sí, hombre. Otra me llaman, tío. ¿Qué pasa? Macho, de verdad. Madre mía. Joder, qué pesado. ¿Dónde estará el tonto alaba ese, tío? Aquí hay un jefecillo también. Ey. Vamos, atácale. No, no he grabado. Bueno. ¿Dónde vas? Que me quiemo también yo. Los, le he quitado el escudo al vuelo. Están todos muertos, tío. ¿Dónde estará el tonto alaba este? ¿Dónde estará? Me cago en la puta. De verdad. A no ser que huya. Igual huye, ¿o qué? Es que no lo sé. Arriba hay más gente. ¿Dónde está, tío? Hostia, un oso, tú. Ah, claro. El oso es del pavo. ¡Hostias! Ah, sé que la hemos liado. Yo es que no lo veo, tío. No lo veo, te lo juro, eh. No sé. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es el...? A ver. Es que no lo sé cómo es, tío. Es que no lo sé. Es que igual no está todavía, eh. ¿Qué pasa, tío? Y aquí la vamos a liar. Aquí la vamos a liar. Hay una pista cerca. Una pista cerca. Te dice por aquí, tío. Es por aquí, pero ¿dónde? ¡Miala! ¡Esto era! Vale, 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 vale. Ya está, ya, ya está. Ya has caído, gilipollas. Ya has caído. ¡Ya estás! Un hombre es un arma en las manos de la mujer adecuada. ¿Vas a morir? Pero vamos. ¿Dónde estaba? Ah, estaba aquí toda... ¿Estaba aquí antes? Espera, vamos a ir a viajar rápido. Vámonos, eh. Aquí le hemos liado bastante parda. Vámonos. Me la aspiro. Vale. Vámonos. A por ella. Vamos que sí. Va a caer hoy. Va a caer esta y la otra. Vamos a ir a por esta y luego a por la otra del campamento de arriba. Vamos que sí. Va a ser hoy el día redondo. Me da igual que dure esto en una hora. Me da igual. A esta la mato en un momento. Y señor. Hoy toca vicio insano. Vale. Vamos a ver. Esta... Pero vamos a seleccionarlo. Esta... Aquí. Le he quitado la... Ahora estáis. A ver. Está bien. Vas a caer... Pero bien. Tampoco las quiero liar mucho. Va. 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 Me da igual. A ver. Me da bastante igual. ¿Dónde vas? Hay gente muerta aquí de antes. Ven, ven. No he borrado, no. Ah, ah. Espera, espera. Esta coñita. Mierda puta. Mierda puta. Buah, 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 buah. Buah, 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 buah. Buah, eso es la polla, chaval. Buah, 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 buah. ¿Qué cojones? ¡Hostia! Pero colega. Pero tío, que la flecha esa que tiras Es la polla Pero tío ¿Cuánta gente ha matado ahí en un momento? Hostia, que burrada tú Lo que pega eso, eh Vale, ahora vamos a ir aquí Aquí, está un poco lejos, pero bueno Hostia, lo que pega en la flecha esa, tú En área Es mucho mejor que A ver, para objetivos Que cuando hay muchos objetivos Esa flecha es la polla, tío Hostia, puta Voy a mirar el centro, no sé, a ver cómo es A ver Ponía que era mejor que el mío A ver Daño de caza No me convence, tío Ah, este no era Era este, joder Wow Mucho mejor, obviamente Bastante mejor Bien Vamos a ir a por el siguiente A ver No mando nada A ver si la encuentro Esa es otra Pero bueno, pase lo que pase Se va a quedar aquí el vídeo Cuando vea Cuando vea Si la encuentro Pone en la pista Que está ahí Así que no hay No hay fallo, ¿no? En teoría Lo complicaba es el llegar Es que es todo montaña, macho Vámonos Es todo montaña Si sigo el caminito este A ver si llego pronto Qué chulo La zona esta Es toda montaña Voy campo otra vez Aquí ya la cosa se lía A ver Ah, aquí estaba antes Sí, aquí ha estado antes Claro, tengo el campamento ya Completado Bueno, en teoría Debería estar aquí Debería estar aquí El El pavo este Pero yo no lo veo A ver Oculto El veneno de potería Ah, pero esta no es la pista Joder A ver, ¿qué dice? ¿Atra vez? No está Pero no puede nada Claro, tío Una placa de potidea Pero no puede nada Claro, ¿eh? No puede nada Claro, aquí No puede nada A ver A ver si encuentro algo, ¿eh? Vamos a liarla un poco No puede nada, ¿eh? Aquí no Vamos, tío No puede nada No puede nada No puede nada Pues ni idea, macho Deforme Deforme Eh, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí está Aquí está Está aquí Agua de la puta Ah, fuck Bueno Ahí está Perfecto Es que la voy a liar Tío No quiero liarla Es que la voy a liar Y no quiero liarla, tío ¿Dónde estaba? Estaba por aquí Está aquí Perfecto Sí, señor Vámonos Sube Está Vale La hemos encontrado Sí, señor Jojojojo Y otra La misma sustancia Puede ser un tónico O un veneno Depende de la intención Del médico Bueno Hostia, si es la médica, tú Entonces me he equivocado Me he equivocado En fin Me he equivocado de objetivo Tío Me he equivocado de objetivo He matado a He matado al 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 tipo este Al jefecillo ese Del campamento ese Sin culpa, tío Yo que sabía Joder Te dejaban elegir Entre la médica Y el otro pavo Pues me he equivocado, tío Ha sido un 50-50 Yo que sabía Era la médica, tío La de la orden ¿En serio? Bueno O me va a dar fuerte Vale, vale Pues nada, tío ¿Qué se le va a hacer? Joder Qué mala fuerte Pero parecía que Era el otro también Es que no sé, tío Vale Quita coño Vamos a matarla en el momento Tampoco me costará mucho Hija de puta 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 Ven aquí, ven Sí, sí Aquí va a morir Fallo 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 No, no fallo No veo No veo No sigues ahí Hija de puta Ven, ven Toma Vale Vale y solo queda la tipa esta ¡Ven, ven! ¡Pero de puta! ¡Hala! ¡Perfecto! ¡Hala! ¡Ahí te ves! ¡Ah, por culo! A ver, brazadetes ¡Ven a pillar! Y aquí había algo raro Esto ¿Esto qué es? Ah, vale, claro ¡Ven a pillar eso! Me faltaba un tesoro Y estará por aquí Aquí ¡Hala, pues! Nada, pues ya está Estamos ya preparados para acabar el DLC prácticamente Así que Voy a usar el viaje rápido Y ya está ¡Perfecto día, chaval! Ha muerto mucha gente Gente buena Gente mala Pero bueno Macho, te dejan elegir entre dos Yo qué sé ¿Quién cojones es el culpable No lo sé Pero bueno, lo he dicho Un placer grabar este vídeo En el siguiente haremos la misión del cazador Y poco más Un placer La misión del cazador flooded Y Un placer